Música Os voy a preparar unas migas a la manganuza que os vais a chupar los dedos. Aquí están preparados los ingredientes para hacer las migas. Tenemos pan, tenemos aceite de oliva virgen, tenemos el melón, tenemos la harina, tenemos los ajos cortados en láminas y tenemos la chistorra. He preparado una sartén con un vasito de aceite. Ya está el aceite caliente y añado la chistorra. Ya está hecha, la voy a reservar para el final. Música En el mismo aceite que hemos frito la chistorra voy a freír una cabeza de ajos cortado en láminas. Música Ya están los ajos fritos, añado una cucharada de harina y remueve. Música Ahora añado un vaso de agua. Música Como veis hay que andarse con mucho cuidado para que no se nos incendie la sartén. Música Y simplemente es retirándola del fuego que baja el fuego. Ahora añadimos el pan. Música Ahora añadimos el pan. Música Música El pan se deja una noche macerando para que se rebaldezca. Naturalmente aprovecharemos el pan que nos sobra de la casa, aunque para la economía doméstica va muy bien. Una vez está blando el pan, escurrimos el agua y como habéis visto el proceso es ponerlo en la sartén. Música Música Y un puñadito de sal. Música Ahora no tengo que parar de moverlas hasta que las migas estén terminadas. Música Música Llevo ya casi 15 minutos moviendo y casi casi están ya a punto. Música Música Para que queden sueltas hay que sacarlas de la lumbre, como veis, y seguir moviendo. Música Como veis ya están sueltecitas, veis, y le voy a añadir la chistón. Música Ya están listas para llevarlas a la mesa. Música Ahora voy a partir el melón para acompañar a las migas. Música Música Bien sea rabanillos, bien sea melón, como es la comida de hoy, granada, o incluso naranja. Y esto va al gusto de cada uno. Música Las migas ya están en la mesa y nos vamos a poner como el Kiko. Música